Saludamos al licenciado Hugo Andrés Pérez Polanco, titular del Sistema Estatal de Protección Integral de Niños, Niñas, y Adolescentes de Yucatán. Saludos, licenciado. Hola, Norma. Así es, te mando un saludo a ti y a todo tu auditorio. Estamos aquí muy contentos en esta presentación de la jornada Prevenimos en Familia, nos cuidamos en comunidad. Pues es una jornada que pues nos trae muchas preguntas de qué se trata, cuál va a ser, cuál es el mecanismo de esta jornada, en qué consistirá, licenciado. Mira, del diecisiete al veinte de noviembre, desde las redes sociales del DIF Yucatán, específicamente en Facebook, vamos a contar con charlas, conversatorios, mesas panel, ponencias sobre la prevención de las violencias en contra de niñas, niños, y adolescentes. Y te platico un poco, Norma, cómo surge esta jornada. Fíjate que derivado del veinte de noviembre, que se va a conmemorar el treinta y un aniversario de la firma de la Convención de los Derechos del Niño, así como el Día Internacional del Niño y de la Niña, no queríamos que esto pase desapercibido para el Estado. Por ello, por instrucciones del licenciado Mauricio Vila Dossal y del licenciado Víctor Hugo Lozano, hicimos un trabajo en conjunto con la Red de Protección a la Infancia, que es un colectivo de varias asociaciones civiles, y trabajamos este programa de actividades, el cual ya puede ser consultado en nuestras redes sociales, para llevarse a cabo, te repito, del diecisiete al veinte, una actividad por la mañana, otra por la tarde, pero siempre con esta temática de la prevención. ¿Cuáles serán los temas? Es la prevención de las violencias en contra de las niñas, los niños, y los adolescentes. Específicamente, tenemos los ámbitos de protección, con pláticas dirigidas a padres, madres, cuidadores, incluso a maestros y maestras, y también, hay que ser muy claros, esta jornada no solo se dirige a personas adultas, sino también vamos a tener actividades para las niñas y para los niños, como cuentacuentos, obras de teatro, etcétera. Vemos que es una jornada muy integral. Y esto de de tener cuentacuentos es muy bueno y muy interesante porque los niños a través de un cuento aprenden. Definitivamente, nosotros estamos absolutamente seguros y seguras que las herramientas didácticas son indispensables para este proceso de autoprotección de las niñas y de los niños. Lo que buscamos es generar estos factores de protección en ellas y en ellos, que les permitan a ellos mismos detectar esas situaciones de riesgo y reportarlo a las personas de mayor confianza. Y para ser parte de estas jornadas, ¿a dónde, a qué plataforma tienen que acudir las personas? Cuéntenos un poco acerca de esto. En estos momentos, si gustan, pueden dirigirse a la página de Instagram y de Facebook del DIV Yucatán y allí pueden consultar este calendario completo de actividades. Sin embargo, es importante destacar que las mesas panel, las ponencias, todo va a ser transmitido completamente en vivo, exclusivamente por la página de Facebook del DIV Yucatán. Esto es gratuito y no hay necesidad de registro. Pues ya lo saben a todos nuestros amigos, a los niños, a las niñas, a los adolescentes, la página del Facebook del DIV Yucatán está llevando esta jornada en prevenimos en familia, nos cuidamos en comunidad. Es un nombre que la verdad dice bastante cómo en familia es donde hay que enseñarle a los niños para que una comunidad entera esté cuidada. Definitivamente, Norma, y simplemente reiterarle este mensaje, esta invitación a toda la gente que hoy nos escucha, que se sumen, que participen, y sobre todo que entiendan que, como bien dice el nombre de la jornada, la protección de las niñas y de los niños es tarea de todas y de todos. Así es, efectivamente, tarea de todas y de todos, cuidar a los pequeños que son el futuro de la nación, el futuro de todos. Pues muchas gracias, licenciado Hugo Andrés Pérez Polanco, titular del Sistema Estatal de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes de Yucatán. Al contrario, gracias a ti, Norma, y a todo tu auditorio. Los esperamos. Convierte tu computadora en una exención de tu televisión. Grupo Eclipse.mx, el poder de la comunicación en tus manos.